Fue un gran esfuerzo que hizo el municipio, también provincia nos ayudó un poco para poder terminar los nichos. Así que la verdad que contento, porque creo que en estas gestiones, cuando más nichos se hizo en el cementerio, sabemos que es necesario siempre tener lugar para nuestra gente, para los familiares de acá de Palpará. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, ya tenemos un proyecto Nación presentado que está pronto a salir. El proyecto conlleva 160 nichos más y a su vez es bueno para acomodar y remodelar un poco las instalaciones del cementerio, caminería y también una capilla ardiente, así que estamos esperando a que salga, lo venimos ya gestionando hace más de 3 o 4 meses a este expediente, así que ya está a pronto salir, como quien dice. Se han iniciado en esta segunda etapa la construcción de 80 nichos, las cuales no nos olvidemos, en una primera etapa había 80 ya construidos. Ahora se han inaugurado 80 más, donde se va con el fin de cubrir todas las necesidades. Entonces, hemos terminado, hay una tercera etapa, la cual está muy próxima y se va a construir otra tanda de nichos para poder cubrir la necesidad y también tengamos en cuenta que paralelamente vamos cerrando, digamos, el perímetro de todo lo que es el cementerio. O sea, se cubre una doble necesidad a nivel de infraestructura en el sentido que se va dándole más seguridad al perímetro a través de la construcción y el avance de estos nichos. Esto es netamente con fondos municipales, todo lo que aporta la gente, se vuelquen obras, nuestro señor Intendente permanentemente a través de la gestión que hace y el uso adecuado de recursos, obviamente, hacen que estas obras proliferen por toda la ciudad de Palpalá.